Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cocinando con Pastronomía. Jamón, panceta, tocino, carne picada de cerdo, carne picada de vaca, todo cortesía espectacularmente de frigorífico Saturno, el mejor frigorífico. Saturno, Cronos, el que se amorfó a sus propios hijos. Así que imagínense lo que estoy dispuesto a hacer. Para eso, primero vamos a desbloquear esta maravilla que es el horno, perdón, las hornallas de inducción, que son una maravilla porque se limpian en un toque. Vamos a, esto se sirve con huevos fritos, o sea, perdón, hola, estoy acá. Si no le pones huevos fritos, estos están locos. Así que vamos a usar, vamos a hacer huevos fritos a la plancha, además. Obviamente. Y para lo mejor que hay para un horno, perdón, estoy con el horno hoy. Para una hornalla de inducción es obviamente, yo creo que nadie puede dudarlo, es sencillamente un hermoso, una hermosa, hermosa, hermosa plancha de hierro, ¿no? Que nos permita disfrutar de la capacidad de realmente hacer unos huevos fritos espectaculares. Para eso se necesita siempre, y cuando digo siempre es siempre, un plato cuadrado. Si no tenés un plato cuadrado, yo te diría que cuestiones tu existencia. O sea, un plato cuadrado es fundamental. Mostrémosle, a ver, ahí, ahí, ahí capaz que, ahí tenés una idea de lo que es un buen plato cuadrado. Vamos a afilar el cuchillo. Esto es ultra esencial. Un buen cuchillo siempre debe estar más que afilado. Y yo creo que una porción para, no sé si llamarle cena, digámosle, para este tentempié, una porción como esta. Ups, tranquilo. Una porción como esta está bien. Vamos a ponerla horizontal, me parece que está bien. Ahí va. Ahí podemos tener una apreciación, diríamos, hasta adecuada del plato. Vamos a poner acá. Un poco de pimienta. Gente, el mundo sin pimienta no tiene sentido. Para aquellos que se fijan de que no hay vegetales en mi comida. Vamos a ser un poco honestos ya. A ver, ¿cómo no va a haber vegetales en una comida? Por ejemplo, un poco de aceite de oliva. Tenemos que poner. Y ahora que lo veo, yo creo que un pequeño mix de vegetales es necesario. Mientras se va calentando la plancha. ¿Quién es tan valiente que puede decirle que no? Vamos a prender la campana. ¿Quién puede decirle que no a un poco de tabasco, no? O sea, el tabasco es vida. Muchachos, si no comieron el tabasco vanero. Y saben que no me queda, ¿no? No me queda el tabasco verde. Este es un poquito menos suntuoso, pero está bueno. Está bueno. El tabasco verde me permitiría decir que estoy agregando vegetales. Cosa que van casi que en contra de mis principios. Pero bueno, está. Pero diríamos que es parte de la cosa. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Ahí va. Ah, se ropió la yema. Qué mala onda. Bueno, son cosas que pasan. No dejen que los engañe. La sal es vida. Incluso la sal de ajo. Que no les mientan. Hay que ponerle sal a las cosas. Obviamente que en casos de que nos encontraramos con las circunstancias, yo qué sé, les llamaría atenuantes. De que... ¿Soy yo o dos huevos es poco? Obviamente, dos huevos es poco. O dos huevos es poco. Este... Para lo que están viendo, estos no tienen idea de lo espectacular que son los huevos a la plancha. O sea, yo les diría que se llevan una ventaja con respecto a los huevos fritos enorme. Realmente enorme. Una de las cosas fantásticas de los hornos de... Perdón, de las cosas de inducción es que... Es que uno puede tocarlas y no están calientes. O sea, es... Les diría que es lo mejor después del fuego. Y en este caso, en particular... A mí particularmente me gusta que la parte de arriba esté como un poquitito... ¿Cómo llamaríamosle? ¿Vieron lo rápido que calienta esto, no? O sea, creo que es la forma más impresionante de ahorrar electricidad que yo conozco. O sea, literalmente hervís dos litros de agua en 30 segundos. O sea, no importa lo que gaste. En 30 segundos el contador no le da para dar una vuelta. Punto. Pero, bueno... Y... Acá... Este... Vamos a... A... A dejar eso ahí. Este... Quiero que lo disfruten conmigo. Como ven, es una hermosa mezcla de carnes... Con... Con especias... Y obviamente... Con los vegetales necesarios. O sea, un poquito de orégano... Y un poquito de tabasco. Y creo que con eso estamos más que prontos.